Aunque no sea un tema que se discuta y que se tome por hecho, la central de Abastos ya le queda chica y vieja al municipio de San Luis Potosí. Hoyos, coches estacionados en doble fila y basura en las calles es como se podría describir este lugar. Personas que se encuentran en el lugar señalaron que por el tráfico pesado que existe en la zona la calle se ha ido deteriorando. Afortunadamente el mismo tráfico pesado se las ha ido comiendo porque si te das cuenta están muy deterioradas, están muy acabadas por el mismo tráfico pesado que hay y si se necesita algo bien especial para que soporte tanto peso de tanto vehículo. Pues si necesita algunos por los baches que están muy, ya mucho. También mencionaron que ya queda pequeño el espacio para todo lo que representa la zona metropolitana, el cual es el núcleo principal de Abastos. La verdad no es que no hay nada para estacionarse ni para cargar, ni mucho menos. Poca remodelación y nuevas exigencias de mercado es a lo que se enfrenta el ayuntamiento municipal, problema el cual parece que simplemente es ignorado. Héctor Morán, Noticieros Canal 7.